A pesar de que Guido Rodríguez ya no sea jugador de la América, sigue estando muy al pendiente de lo que pasa en el nido. De hecho, el argentino en más de una entrevista se ha declarado americanista de por vida. Sin embargo, parece que a la hora de recomendar a sus amigos no es tan americanista como presume. Según la columna del francotirador de récord, la fuerte amistad que tiene Guido Rodríguez con Emanuel Aguilera ha hecho que el mediocampista del Betis le recomiende a Aguilera presionar a la directiva del América. Como en su momento lo hizo el propio Dido para que le den dos años de contrato que Ema pretende firmar con las Águilas. O por el contrario, no renovar y así él pueda salir completamente libre al club con el que él sea capaz de arreglarse. Pues recordemos que en el América tiene la política de no renovar por más de un año a los jugadores mayores de 30 años, por lo que Emanuel está encontrando trabas importantes en su negociación. ¿Cómo ven los consejos de Guido a su amigo Emanuel Aguilera? ¿Muy beneficioso para el América nos resultaron? ¿Creen que Ema se salga con la suya siguiendo los consejos de Guido? A mí me parece que el América tiene que garantizar algo de ganancia con su salida, así que a renovarlo para después venderlo me parece lo más sensato. ¿Ganar, ganar para todos no creen? Gambeteros, arrancamos con todas las mexicanotas y espérense que todavía tenemos mucha información, pues vaya que la primer semifinal entre Chivas y León dio mucho de qué hablar e incluso hasta se sospechan ciertas trampas. Además, por increíble que parezca, la Liga MX tendrá un nuevo presidente y Enrique Bonilla estará diciendo adiós, mientras que ya sabes que te tenemos mucha información en cuanto a rumores de fichajes para el próximo clausura 2021. Así que Pino, platícanos qué pasó ayer entre el rebaño y los panzas verdes. Más bien, ¿qué no pasó, Majo? Los rojiblancos alcanzaron a rescatar el empate ante la Fiera, sin embargo, la polémica no podía faltar y después de que el árbitro marcó penal en favor del rebaño, surgieron las hipótesis de que tanto Rodolfo Cota como JJ Macías se pusieron de acuerdo para que Chivas empatara, así como lo escuchan. Esta teoría surgió debido a que en una toma de televisión se ve a Macías haciendo una mueca hacia su izquierda, mientras que Cota hace lo propio con la mirada, y el atacante puso de ese lado de la portería el balón. Memes, polémica y demás dejó esta jugada que incluso fue calificada como amaño, pues muchos creen que Cota se dejó marcar por el cariño que le tiene a su ex equipo de Chivas, mientras que otros aseguran que lo hizo porque Macías le prometió en redes sociales llevarlo a conocer a Vicente Fernández si se dejaba anotar. Parece chiste, pero es anécdota. Eso sí, el presidente de León, Jesús Martínez Jr., defendió a su portero, y siento que jamás dudaría de su profesionalismo, respaldado por cientos de comentarios en redes que señalan que pensar en un posible amaño es una burla. Pero bueno, mejor vamos con Reinaldo para que nos dé un análisis más futbolero de este partido. Gran juego que vimos anoche entre el equipo que mejor juega en el fútbol mexicano y unas Chivas que vuelven a demostrar que se pueden poner de tú a tú con cualquiera. Aunque la duda es, con el 1 a 1 que obtuvieron de local, Chivas aún puede aspirar a pasar a la final. Creo que Chivas tiene muchas posibilidades de hacerle goles al conjunto de León. León de local es un equipo que te deja jugar, es un equipo muy ofensivo, que se va al ataque, deja muchos espacios atrás. Entonces sí, yo veo con muchas posibilidades de que Chivas pueda marcar dos goles. Ahora es un equipo rápido, juega mucho por fuera, ya está de vuelta JJ Macías. Eso es algo muy importante para el conjunto de Bucetich. Creo que Bucetich y Nacho Ambriz son dos muy buenos técnicos, pero creo que el colmillo de Bucetich puede ganarle a Nacho en la partida. Ojo, son dos equipos muy fuertes, muy potentes, muy parejos. Yo creo que va a estar muy peleada esta semifinal. Cambiemos de tema, gambeteros. Y es que vaya que ha caído un bombazo, pues varios medios nacionales aseguran que estamos viendo las últimas horas de Enrique Bonilla como presidente de la Liga MX, cargo que ha ostentado desde el 2015. El sustituto de Bonilla será Miquel Arreola, conocido por haber desempeñado cargos públicos como director general del IMSS y de la COFEPRIS. Además, tiene experiencia en la política, pues se postuló para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones del 2018. Durante su paso por la presidencia de la Liga MX, Bonilla dejó las finanzas del organismo en un buen estado antes de la pandemia. Así como también se la aplaudió por la creación de la Liga Femenil MX, sin embargo, también se vio envuelto en polémicas como la baja de equipos mexicanos de la Copa Libertadores, así como suspender el ascenso y descenso deportivo. Pino, ¿crees que con la salida de Bonilla la Liga MX tendrá un cambio positivo o no tanto? Ojalá que sea positivo, Majo. Siempre debemos de pensar así. Pero quienes sí están buscando un cambio, aunque todavía sin éxito, son los rayados de Monterrey. Y es que según información de Multimedios, los regios insisten en contratar a Javier Aguirre como su nuevo entrenador, y pese a que el Vasco habría rechazado una primera oferta por diferencias en lo económico, el equipo le puso sobre la mesa otra opción de contrato para que les dé el sí, ya que el próximo domingo es la fecha límite para que piensen su respuesta. Cabe recordar que otros nombres como Matías Almeida e Ignacio Ambriz han sonado para sustituir a Antonio Mohamed, que lo único que quieren es olvidar este penoso año futbolístico que tuvieron. Antes de despedirnos, les informo un poquito del fútbol de estufa en la Liga MX, donde la América está bastante involucrado, pues ahora el diario Récord ha informado que Azul, Cremas y Cholos cocinan un intercambio entre Roger Martínez y Fabian Castillo. Mientras que medios internacionales continúan reportando que Richard Sánchez también puede dejar el nido para irse a Italia con el Sampdoria, ¿será que desmantelan al AME? Hasta aquí las mexicanotas de Oigan Meteros, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartir este video a sus mejores amigos para que ellos también estén bien informados. Yo los veo el día de mañana, los quiero, adiós.